Completó la jornada de Buenas Prácticas en Victoria, la primera dirigida desde la mesa a la comunidad, tanto productores, tanto rural como urbana. Tuvimos una presencia numerosa, además de 100 presentes, y entre ellos algunos que realmente nos enorgullece, que se interesen, como por ejemplo la policía de Avigeato, que vino casi en pleno, un grupo numeroso, a informarse, porque ellos son los que realmente el día de mañana tienen que estar ahí en la trinchera, ayudándonos a que las Buenas Prácticas sean una realidad que cumplamos todos. En líneas generales, ¿cuáles fueron los temas que se trataron en esta oportunidad? La lógica de la jornada fue empezar por entender que las Buenas Prácticas son un concepto dinámico y abarcativo, que tiene que ver con todas las formas de hacer las cosas bien, no solamente con agroquímicos, que parece que es el único tema que nos preocupa. Hay que darle la importancia que tiene y responderle a la sociedad sobre esa cuestión que la preocupa, pero también entender que las Buenas Prácticas abarcan un montón de otras cuestiones que hacen a la sustentabilidad del sistema. Después de eso, presentamos algunas cuestiones técnicas, ya específicas de lo que tiene que ver con las aplicaciones, y después de esa parte técnica pasamos al segundo módulo, que es más que decir, es hacer, y más que hacer, es demostrar. Hay formas hoy que el productor tiene herramientas para ordenar su establecimiento, hacer buenas prácticas, pero demostrarlas con una certificación externa que le permita ante cualquier persona dar constancia de que las cosas en su establecimiento se hacen como se deben hacer. Este tipo de charlas quizás sea el puntapié inicial para un trabajo a largo plazo a encargar por parte de la Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias. Es un trabajo, como decís, que hay que llevarlo en forma constante y acercárselo a toda la población. Pero me parece que lo más interesante es empezar a comunicarnos con otros actores sociales, incluso con los grupos de las organizaciones ambientalistas que tienen las posiciones más duras de prohibiciones totales, de sistemas de producción sin agroquímicos, podamos conversar y encontrar modelos productivos que nos vayan satisfaciendo a todos y que sean una línea de trabajo sustentada científicamente.